No, no encordan más. Simplemente depende del balance energético de la dieta. Si consumen más calorías, van a encordar más. Si consumen menos calorías, van a encordar menos. Pero realmente no va a haber diferencia o indiferencia muy significativa a igual de balance calórico. Como siempre, depende. El principal facto que va a terminar una dieta en gorde o no va a ser el contenido calórico de la dieta. Pero antes de nada, hay que tener en cuenta una cosa y sería, por ejemplo, la conversión de los glúcidos de hidratos de carbono en grasa. La conversión de los hidratos de carbono en grasa es un proceso que ocupa unos 13 pasos. Y por lo tanto, un proceso que ocupa 13 pasos es poco eficiente y se pierde en torno a un 30 o un 40% de energía en ese proceso. Por lo tanto, si imaginamos que nosotros consumimos una dieta con cero cantidad de grasas y solamente hidratos, como fuente energética, a una igualdad de calorías teóricas, basándonos en los factores de water de 4 kilocalorías por gramo de carbohidratos y 9 kilocalorías por gramo de grasa, realmente a la hora de almacenar grasa, estos carbohidratos nos aportarían menor ganancia de grasa. ¿Por qué? Porque se pierde un 30 o un 40% de energía a la hora de convertirlo en ácido graso, mientras que la grasa no se pierde energía. La grasa que tú consumes se lo menciona directamente como grasa. Y por lo tanto, no es lo mismo seguir un superávit basado en grasa que un superávit con hidratos de carbono. Eso es lo primero. Pero igualmente, el principal factor que va a importar va a ser el superávit calórico de la dieta. Cuando se habla de dieta alta en grasa, esta puede ser dieta cetogénica, donde se induce un estado nutricional de cetosis, o puede ser simplemente una dieta alta en grasa, pero un poco más baja en hidratos, donde no se induce un estado nutricional de cetosis. Aquí, lo que hay que mirar principalmente sería... No sé si escuchas a la calle. Sí, yo creo que alguien ha aparcado en doble fila. Me da la sensación. Aquí, lo que habría que mirar es principalmente lo que sería la adherencia a la dieta. Hay personas que pueden adherirse mejor, por su estilo de vida o por su gusto, a una dieta más alta en grasa. Y hay personas que una dieta alta en grasa no la soportan. Incluso se encuentran mal con una dieta alta en grasa. Por tanto, si tenemos una dieta alta en grasa que le va a dificultar la adherencia al sujeto, y esto va a producir que se salte la dieta, ya sea por atracones, por ansiedad, lo que sea, y va a ser que este superávit calórico semanal se vea muy incrementado, obviamente la dieta alta en grasa le va a engordar más. También hay que tener en cuenta un poco el tema de la acidificación, ¿vale? La carga ácida de la dieta y el efecto que esto puede tener sobre la composición corporal. Esto se ha empezado a investigar recientemente, a raíz de 2018, no te creas que hace mucho tiempo, sobre el tema que la carga ácida de una dieta puede tener sobre la composición corporal en un atleta. Tenemos desde septiembre un ensayo de Lituania, si no me equivoco, de Marius y colaboradores, donde analizaron simplemente la ingesta nutricional de varios atletas de élite y calcularon su carga ácida. Y vieron que una mayor carga ácida y una mayor ingesta de fósforo, que produciría una acidificación del organismo, estaban asociados a una menor cantidad de masa magra, a una igualdad de otros factores contribuyentes a la ganancia de masa magra. Esto porque puede ser debido. Carlos, perdona que te corte. De acuerdo, está asociado con una menor cantidad de masa magra. ¿Cuál es una dieta ácida o qué alimentos son aquellos que nos suponen una carga ácida y una ingesta de fósforo? Pues son principalmente alimentos como pueden ser las carnes. Y sobre todo, algo que recargan sería el balance de la ingesta de minerales. Más concretamente, una ingesta muy alta de fósforo y una ingesta muy baja de calcio, que más o menos calcio y fósforo se contrarrestarían, por así decirlo, y también una ingesta insuficiente de potasio. Si tú sigues una dieta alta en grasa, va a consumir una menor cantidad de glúcidos. Glúcidos, como puede ser las fuentes, son por ejemplo las frutas, que contienen una elevada cantidad de... Coño, de... De potasio, perdón. Y también normalmente se va a intentar evitar la ingesta muchas veces de productos lácteos, que contienen una elevada cantidad de calcio en favor de una mayor ingesta de carne, ¿vale? Porque normalmente el tema de la... Este tipo de dieta alta en grasa suele ir de la mano, con creencia de la dieta paleolítica, etcétera, donde se intenta erradicar el consumo de lácteos a favor de un mayor consumo de carne. Y esto puede afectar a lo que sería la carga ácida. Entre las recomendaciones que han dado los autores, están obviamente en reducir la ingesta proteica a favor de una mayor ingesta de glúcidos, concretamente de frutas y verduras. También puede estar lo que sería... Se ha visto en otras intervenciones la suplementación con bicamolato potásico. También puede valer bicamolato sódico perfectamente, a razón de unos 9 gramos diarios. Se ve que la ingesta de este tipo de suplementación incrementa lo que sería la síntesis proteica inducida por una comida y también reduce la excreción de nitrógeno en orina. También se puede consumir, por ejemplo, la suplementación con glutamina, que la glutamina se transforma en alfaceto coletarado, y esto se transforma en glucosa. Este proceso consume dos iones de hidrógeno consume dos iones de hidrógeno y, por lo tanto, si tú consumes hidrogeniones, vas a aumentar lo que sería el potencial de hidrógeno, que sea el pH, porque la relación entre la cantidad de hidrogeniones y la cifra de pH es inversa. Es decir, a mayor cantidad de hidrogeniones, menos el pH, y a menor cantidad de hidrogeniones, mayor el pH. Pero realmente eso sería un poco matar mosca cañonazo, ¿no? Es decir, literalmente, primero había que modificar lo que sería la propia ingesta de alimento. Es, como os he dicho, minimizar la ingesta de consumo de alimento y consumo de origen animal, incrementar un poco el consumo de lo que sea fruta, verdura, hortaliza, etcétera, ¿vale? Y luego, quizás, si es necesario, introducir ese tipo de suplementación. Al fin y al cabo, si tú consumes bicarbonato, es decir, la salda de bicarbonato que sea, en el caso de bicarbonato sódico, tu nivel de bicarbonato va a ser mayores. Y, por lo tanto, tu cuerpo, obviamente, si tiene un mayor nivel de bicarbonato, los riñones van a poder compensar mejor esa acidocia metabólica que puede producirse. Una vez explicado esto, que creo que lo has dejado bastante claro, aunque creo que es un vídeo, un trozo de vídeo que va a haber que verlo bastantes veces, porque la cantidad de información con la que nos has abundado creo que es abismal. Por otro lado, has mencionado que hay diferencias entre el superávit basado en grasas y el superávit basado en los carbohidratos. ¿Diferencias a qué nivel? ¿Qué tipo de diferencias? No sé si puedes hablarnos un poco. El principal factor, como te he mencionado anteriormente, sería, a la hora de convertir grasa, los carbohidratos en ácidos grasos, se pierde mucha energía y, por lo tanto, almacenan menos, a una igualdad de que, teóricamente, esté consumiendo las mismas calorías. También está obviamente el tema del glucógeno muscular. Una mayor cantidad, un mayor consumo de glucidos, se va a asociado con una mayor cantidad de glucógeno y esa mayor cantidad de glucógeno te va a permitir inducir un mayor volumen de entrenamiento y un mayor volumen de entrenamiento muy posiblemente te vaya a permitir mejorar las adaptaciones inducidas por el propio entrenamiento. Y, por lo tanto, esto es un factor muy importante teniendo en cuenta que, normalmente, yo creo, al menos, que la mayoría de las personas están escuchando esto con el objetivo de mejorar su nutrición para mejorar los resultados a nivel de composición corporal inducidas por el entrenamiento con pesas. Otra cosa, una persona sedentaria, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!